Baila, baila Baila, baila Carnaval es lo mejor Voy a beber, bailar Chupar, bailar Palo al cuero como siempre lo hago yo Es carnaval y la corra comenzó Comenzó Hay que partirse con la banda que tocó Que tocó Voy a beber, bailar Chupar, bailar Palo al cuero como siempre lo hago yo Esta es mi tierra y la quiero como a vos Como a vos Nadie disfruta de esta fiesta como yo Como yo Carnavalero, buricero Soy tu parce, bullanguero Comparcero, viva siempre el carnaval Soy camba Mi tierra es lo mejor Soy camba Mi tierra es mi pasión Soy camba Alegre siempre estoy Soy camba Carnaval es lo mejor Voy a beber, bailar Chupar, bailar Palo al cuero como siempre lo hago yo Baila, baila Soy camba Mi tierra es lo mejor Soy camba Mi tierra es mi pasión Soy camba Alegre siempre estoy Soy camba Carnaval es lo mejor Voy a beber, bailar Chupar, bailar Palo al cuero como siempre lo hago yo Fuente los aplausos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos ¿Todo bien? Todo bien Brincando ¿Me pueden saltar así? ¿Ya uno? ¿Aquitado? Perdón Fuente regresiva para el carnaval Así es, la verdad que contentísimos de estar en el programa Y con esta linda propuesta Para este carnaval 2020 Soy camba Bueno y ya los veo A todos los chicos con el atuendo Que bien les queda Así es, ya estamos La encargada del vestuario Bien, ¿no? No, por supuesto No sé, no sé qué No se preocupen No, 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 no No se preocupen Es la de gusto A ver, ¿podemos hacer una pasarela por favor? A ver A ver los chicos Se ponen los tres Ya están listos para saltar Música de pasarela por favor Porque el equipo de Sansa Hit es completo Tenemos música de pasarela Ahí está A ver, a ver ¿Y qué cree Frank? ¿Que usted no va a ir o qué? Que pase, que pase, que pase Él es el modelo Están en el programa equivocados Si creen que no van a ir A ver, los dos juntos ¿De qué se conen? Tiene que pasar él Está con vergüenza ahí Miren, vienen el programa a cantar Y los termina haciendo modelos Gracias chicos Gracias siempre por la buena onda Bueno, y noticias buenas y nuevas Porque tenemos nuevos CD Así es, con este lindo CD Que la verdad tiene 100 canciones 100 canciones Está incluida Soy Camba Y lindos mix Que la gente ya conoce Que nosotros tenemos muchos mix Y bueno, promocionando también Te cuento Cultura Carnavalera Que es un parqueo que es nuevo Una nueva experiencia Para todos los cruceños Así es Los tres días Te cuento que son los tres días Y solo el costo de las manillas Es de 300 bolivianos Con la casaca incluida Así que la gente tiene que visitar La página Está Cultura Carnavalera en el Face Así que los esperamos Bueno, vamos a hablar en otra oportunidad Que los chicos siempre se quedan En la fiesta Cuando van a trabajar Ahora ya no tengo ni duda De que se van a quedar ¿No? Así es Así Sí, sí hacen todas así Con timidez Bueno, y tenemos más música Vamos a ir cantando ¿Qué canción en esta oportunidad? Es un mix que Carretera enamorado Se llama una canción Que realmente la gente lo conoce Es una canción tradicional Pero nuestro estilo ¿No? Con la salsa Bueno, ahí está Nuestro estilo Y para que usted ya Se sienta como que si es viernes Un martes con Salsa Hit Donde la revista Lía Adelante Gracias Gracias Te vi pasar con tu carita de ángel Los locos de rubí Sonrisa tan brillante Te seguí No sé Distinto me llevaba hacia ti Llegué al bar Pedí un fuerte tequila Para comenzar Te vi con tus amigas No acerqué Con él Peseo de invitarte a bailar La rola que sonaba Incitaba a gozar Cuerpo a cuerpo Tú y yo Pegaditos Son son Te dije al oído Me gusta Si quiero que vengas Conmigo esta noche Tomar Puso a ti Café de la mañana Despertar De a besos Tengo haciéndote en mi cama Y mirar Tu cara Su carita Su cliente Que sepa la gente Que te quiero Y que te quiere Pensar en el pasado Y el presente No me importa Amor Saber de dónde vienes Si soy el primero O el último Y purista Yo sé bien que es amor A primera Visual Me voy por hoy Pero quizás mañana vuelve Y yo Ojalá que nos volvamos a ver Porque Contigo Contigo Le ha pasado Muy bien Por más que yo quería No me atreví a decir No te vayas Por Dios Quédate por favor Te dije al oído Me gusta Si quiero Que vuelva Conmigo esta noche Tomar Tomar junto a ti El café De las mañanas Despertar Cabezos Compaciéndote En mi cama Girar Tu cara Tu carita Estudiente Sepa la gente Que te quiere Si me quiere En el pasado Ni el presente No me importa El temor Saber de dónde Vienes Si soy el primero O el último En tu lista Yo sé bien que es amor A primera vista Cumbia Sube 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 Báilalo Mi amor Sube 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 Sube